Azerbaiyán acude a las urnas para votar en unas elecciones presidenciales marcadas por las acusaciones de fraude y por la alta participación. Diez candidatos aspiran a arrebatarle el mando al actual jefe de Estado, Kilhama Liev, que intentará conseguir un tercer mandato. Todas las encuestas dan la victoria a este mandatario que sustituyó en el cargo a su padre hace diez años. Los sondeos le dan más del 80% de intención de voto. Los comicios de esta rica República del Cáucaso han sido muy criticados por la oposición y por organizaciones pro derechos humanos que acusan al actual Ejecutivo de manipular las elecciones. Seguramente el fraude electoral comenzará tras el cierre de los colegios electorales. Antes habrá los llamados carruseles, en los que a muchos trabajadores del sector público se les dan papeletas rellenadas y se les dice que si quieren conservar su empleo tienen que traer una papeleta virgen. Esta ex República soviética de poco más de 10 millones de habitantes se ha convertido gracias al petróleo y a las reservas de gas en uno de los países más ricos de la zona. Una riqueza que según la oposición sigue controlada por la élite gobernante. Varios organismos internacionales han denunciado una escalada de represión antes de los comicios.